Tlaltecutri es el señor o la señora de la tierra, el monstruo que devora, pero que también da a luz, que también tiene fertilidad, por eso tiene sus pechos caídos y tiene las llantitas en su cintura, porque también es la madre que ha dado mucho a luz, pero también devora, por eso de su vientre sale un chorro de sangre que es absorbido por su boca, que se lo come, es una piedra al que cita, es una piedra rosada con toques violetas, que no es de aquí del valle, la tuvieron que traer lejos, la tuvieron que transportar de manera acuática para presentarla, es una de las piezas, es la pieza más grande que la de Poyuzowski, finamente tallada, es simétrica, es a partir de un cuadrado, pero vean que perfectamente estructurada de sus ejes, como el ombligo, el centro, es donde confluyen los ejes de simetría y los ejes laterales, ellos manejaban perfectamente la geometría, además de una serie de líneas de construcción de ejes horizontales y verticales, el pelo, lo ven, es un pelo rizado, el pelo rizado es muy propio de las deidades del inframundo, tenemos, vean sus orejas con sus aretes, con sus aretes finamente tallados, sus ojos como a un cuarto de media luna, su nariz achatada, enseña los dientes, vemos sus garras en sus extremidades, pero si vemos son monstruos que tienen ojos para devorar, muy parecidas a esas garras a las que tiene en un momento dado la cuartida, ok, tiene calaveras, huesos, plumas, tiene tocados de plumas, cascabeles y aquí tiene la fecha del conejo con los numerales. Fue un rescate de arqueología impresionante que hicieron los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología Historia, que realmente es un orgullo, para poder rescatar y conservar la policromía que tiene. Son pigmentos de la región y estaba completamente policromado. Se cree que se partió en el momento que la trataron de mover en alguna de las etapas constructivas. En la parte que falta hay unos piecitos, dos sandalias, que seguramente representan a un monarca o a una persona importante que está saliendo del vientre. Disfrútenlo, vamos a ver la Coyuzowski.